¡Semana de video doble! ¡Sí! ¡Semana de video doble! ¡Waaaa! Hola, ¿cómo estás? Quiero darte la bienvenida de nuevo a tu canal de patinaje en español. Have a nice day. Yo soy Pau Díaz y estoy muy contenta de estar contigo otro día más. Fíjate que ahora con la cuestión de las pistas de patinaje que hay alrededor del mundo, que te voy a poner aquí el link para que vayas a ver el video. También me sentí inspirada y sabía que iba a haber muchas pistas temporales en la Ciudad de México y que además iban a ser gratuitas. Entonces, te dejo aquí una lista de todas las pistas que va a haber disponibles en la Ciudad de México, en qué fechas las vas a poder visitar, cuáles son las condiciones, cuánto tiempo te dejan patinar de manera gratuita, la dirección, todo esto. Y pues nada, vamos a ver cuáles son esas pistas. Espero que si estás en la Ciudad de México aproveches para ir a alguna de estas. No absolutamente todo es la pista del Monumento a la Revolución, antes la pista del Zócalo. Entonces, vamos a ver qué nos ofrecen las diversas delegaciones esta temporada de invierno. Este año son cuatro las alcaldías de las delegaciones que decidieron pintar su Navidad de blanco con una pista de hielo. Ellas son Cuauhtémoc, Benito Juárez, Venustiano Carranza y Miguel Hidalgo. Todas ofrecen algo un poquito diferente a las demás, entonces te las recomiendo muchísimo. Vamos a empezar. La pista más grande de todas será la de la Delegación Cuauhtémoc, que antes era nuestra adorada pista del Zócalo y ahora se convierte en la pista del Monumento a la Revolución. En ella podrás encontrar tres pistas diferentes, además de un tobogán donde puedes practicar topping sobre una llanta. Si no sabes patinar, puedes pedir un instructor que te ayude a conocer lo básico del patinaje. Esta pista está abierta del 6 de diciembre al 11 de enero de 9 y media de la mañana a las 9 y 15 de la noche. Recuerda que la entrada es gratuita y que podrás patinar hasta por 45 minutos. Ah, y por cierto, para los madrugadores puedes llegar a pedir tu turno y boleto desde las 8 y media de la mañana a los kioscos que se encuentran alrededor de la pista. Por supuesto, Miguel Hidalgo es una delegación que tampoco se iba a quedar atrás con esto de las pistas. Además, es una gran opción si no quieres ir hasta el centro. Esta pista se encuentra dentro del Deportivo Plan Sexenal en Ferrocarril de Cuernavaca, Colonia Nextitla. El acceso a la pista es gratis, aunque también solo puedes patinar durante 45 minutos para que todos puedan patinar. Está abierta del 15 de diciembre al 7 de enero de 11 de la mañana a 21 horas. Aquí también contarán con instructores en caso de que no sepas patinar. Así que que no te dé pena, si no sabes patinar, pide ayuda. La delegación venustiano Carranza, por supuesto, no se iba a quedar atrás y no abrió una, sino cinco pistas de hielo, que además tuvieron grandes inauguraciones con show de patinaje y toda la cosa. Una de estas pistas se encuentra en el Parque Francisco y Madero, en la Morelos, donde también hay una villa navideña. Otra pista está en la explanada de la Alcaldía, donde también hay villas navideñas y un gran árbol de Navidad de 16 metros. La tercera se encuentra en la Plaza del Ejecutivo en la Colonia Federal y se abrió el 17 de diciembre. Las otras dos están en la Romero Rubio y en la Colonia Adolfo López Mateos. Las cinco pistas estarán disponibles hasta el 6 de enero. La última delegación en nuestra lista es Benito Juárez, donde justo el día de ayer, 18 de diciembre, se inauguró la pista de hielo con el show de Anastasia con patinadores de la pista de San Jerónimo. Dicha pista se encuentra en la explanada de la Alcaldía, frente al Parque de los Venados, en División del Norte, esquina Municipio Libre. La entrada para todas las personas es absolutamente gratuita y ya saben que yo siempre apoyo a que patinen personas de todas las edades. Dime en los comentarios qué pista vas a patinar esta temporada decembrina. A los que no son de aquí les recuerdo que esta ciudad es complicada, entonces si quieren hacer varias cosas necesitan levantarse temprano, ir en metro, aguantar mucha gente por todos lados porque así es esto y ya. Entonces yo espero que te diviertas muchísimo, que si visitas la Ciudad de México, ojalá puedas visitar alguna de estas vistas, que si visitas alguna de estas vistas me mandes la foto para que yo la ponga en Instagram. Y hablando de Instagram y de las redes sociales, no se te olvide seguir las redes sociales de Havana y Zay, que son Instagram y Facebook, porque ahí seguimos el mundo del patinaje mucho mucho más en tiempo real. Y además pues ahí me pueden contactar, me pueden mandar mensajes, me pueden mandar sus fotos, están muy bonitas las redes sociales de Havana y Zay. No se te olvide dar una vuelta por allá. Yo espero que te diviertas mucho, que tengas muy bonitas vacaciones y como siempre que tengas muy felices patinadas. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!